Si no te has suscrito, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esta finquita la podemos ubicar en la localidad de Matachalupe, a 10 minutos de la ciudad de Iguéi, provincia La Altagracia. El terreno tiene un área superficial de cuatro tareas que equivalen a aproximadamente 2.512 metros cuadrados. La propiedad tiene una laguna que nunca se seca y una casa con baño y dos habitaciones, también hay servicio eléctrico. Este campito es apto para la crianza de animales y para la siembra de productos agrícolas varios para consumo propio. Tiene sus documentos al día. Precio, 2.500.000 pesos. Si necesitas más detalles de esta propiedad, contáctanos por cualquiera de las vías de comunicación. Será un placer atenderte.